Hoy el gobierno emprendió la operación Salvemos a Harfuch y está a todo lo que da. Ayer el subsecretario Alejandro Encinas, encargado de la investigación de Ayotzinapa, sentó a Harfuch en la mesa de la verdad histórica. Dijo que el posible futuro candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México sí había participado en las reuniones de altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto cuando urdieron la manipulación de la investigación y le llamaron verdad histórica. Después, desde el gobierno de Morena, ya que habían dinamitado al favorito de Morena, empezaron en la operación Limpiar Cara. Omar García Harfuch es el mejor ubicado en las encuestas de cara a la elección para la Ciudad de México en el 2024. Así que de inmediato tuvo que arrancar la operación Salvemos a Harfuch.